¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola, señor! Ay, ya, ya, ya! Señores, atención, se vienen los colegiales. ¿Se van chicos o vienen? Ah, pensé que... Señores, atención, de ahí atrás arrancan, ¿eh? No, 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 no Pero no no, no, no Las chicas piden 10, no paradas pero piden 10 Señores, queda arriba Cintia Fernández. No se si emocionada No se tiene que escuchar, tenés que leerlo Es poco serio eso Dejala en casa moment inきます Marcelo, con suavidad, felicitarlo, quería ver que decía el machete, por dios, las capitales, Bolivia, la paz, que dice el machete, me da no se que mirarlo, porque no, yo como profesor no puedo estar mirando, pero Marías, que te pasa, como raro, de que signos sos vos, de Libra, que lindo, la balanza, el equilibrio, que todo dominó la sencilla, para que cuando eso se caiga un poquito, que tengas el cariño de todo, porque vos valés más allá de tu cola. No, te juro que lo hago a cero con intención, aparte siempre es como que yo lo juego con él y no es... Ya sé mi amor, es algo nuestro. Esperaba un poquito más de ustedes chicos, pero me gustó mucho. ¡Siete señores! ¡Pará! ¡El puntaje más alto! ¡No! ¡Tremendo! ¡34 puntajes! Con cara de... me encanta, muy bien. No existen esos talles, son de lo mejor de la Argentina. Impresionante las chicas nuestras, ¿eh? Y eso que están paqueteadas. Si un día no viene... si un día no viene Cintia, ¿sabes qué? Yo la voy a acompañar a Cintia. ¡Cintia! Chicos, ¿cómo? ¿Me vas a dar clases de apoyo? Los que quieran, mi vida. Señores, primero nos va a preparar un trago acá. Lo tendrías que tener preparado ya, ¿eh? A ver... Trotay, ¿quieres frutita? Gracias Cintia, felicita. ¡Ay Dios! Muchas gracias. Chau, gracias. Te la dejo acá, sentadita acá, mirá. Sí. Chau, Cintia. Bueno, señores... Chau, Cintia. 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 Gracias por ver el video.